Ahí le va, todas las versiones que me sacaron de esa rola Suéltalo Mira que chulo, mira que chulo Me la quemaron Me la hicieron nada Como son cabrones, eh Llegó la fama de Nueva York Esa noche llenó la fama de Nueva York, el famosísimo Charlie Ruiz Se apaga tu teléfono, hijo Ahí le va, mira El chamaco town Baila chiqui guapa, baila chiqui guapa El famoso evento de Godínez Gasper, Eddie Cruz Parece que me mandas el saludo por abonos, hijo Te pago chiquito Ahora ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Y el último lo voy a poner en el original Para que escuche la calidad de audio Arrímense pa' la derecha Arrímense pa' la derecha Si no se voltea el barco Hagan contrapeso ¡Ale! ¡D.J. GUS! ¡D.J. GUS! Mi carnalito, mi hermano D.J. GUS ¡Suéltalo! Ahí lo voy a trabajar, ahí lo voy a trabajar Y las versiones que faltan La impresión del cielo, sonido de Sky Angelito lindo Dignes y abriones Magdaleno Oye, siempre contigo, Corjito Rumba, la audición perfecta Esta fue una versión más, mira Venga pa' la cuatro Venga pa' la cuatro Venga pa' la cuatro Venga pa' la cumbia Venga pa' la cuatro Venga pa' la cuatro Venga pa' la cuatro Venga pa' la cuatro Chula cumbia Con esta chapa, la cumpleaños de la amiga Doña Leti Desde New Jersey Y mi niño Chiquihuepa Venga mi niño Chiquihuepa, mira Venga Chiquihuepa Venga Chiquihuepa Venga Chiquihuepa Venga Chiquihuepa Para la cámara chamera Para la cámara chamera El amigo Tony Venga González Ruiz Para el sonido chambabosa que nos lleva en la jaleca La famosa cámara de todo Nueva York El número uno Juanito Lai El lente más cachondo Para Clemente Este es un barco sexto Así Van con nosotros Perdóname madre mía por hacerte sufrir Pero mi barrio Cholo siempre como siempre Bronx 152, 167 Porque estos rupas los voy a representar a Zamorir Toda la banda Cholo, Cholo Ya se cansó Rumberos hasta la muerte Ahí le va la original Para cerrar con brocha de oro Ahí le va la original Juanito Lai La chamba manía Desde la urbe de Hierro, New York Escuchen la calidad de audio Escuchen la calidad de audio No chingaderas Como las que sacaron Ahí le va a mirar Para que sientan la diferencia El rey de los youtuberos Juanito Lai Le duele a quien le duele Dice el famoso vara Rumba Sonido Nueva Rumba Sonido Nueva Rumba Carajo, pinche vara, ¿eh? ¿Cómo lo haces, hijo? La, 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 la Dice la Virgen Que nos cuida Los hombres siempre nos persiguen Aquí estamos las mamis De mami por siempre Rumberos de corazón Hasta que Dios lo decida La bella, bella, bella Araceli La consentida A esta banda china Brooklyn Barrio Mane especial para mi cosita chiquita Yey, yey, yey Y la mija Araceli Y el famoso vara Los Cholos de Arron Y la sangre solidera El chamaco Lobo Manny La Mario Ortiz Es el pinche smoking La hermosa pellita Toda la sangre solidera con nosotros Rumba Sonido Nueva Rumba Desde el Lebrón Somos una concesión Formamos villanos del sabor Aquí somos y seremos Como siempre villanotes De puro pinche corazón Chuy Díaz Yey y George Brian Rayito Natalio Junior Fercho Y los que faltaron Puros pinches villanotes Sonido Nueva Rumba La Chapamanía El este más cachondo De Nueva York Pega con su bárbara El timo poderoso Y los magníficos Se la comen Y se mele contigo Jorjito Rumba Puras pinches cumbias Bien raras Mira No se vayan a volar Las bocinas Después me quedo sin paga No, no creo Subido Nueva Rumba Mira que chulada Clarito, clarito Mira La simpática Valdés Hoy presente Mi niña La simpática Mira La amiga Elizabeth Cisneros Hoy presente Báilelo La chica huele como a pescado Ya están pescando ¿Qué pedo hijo? La pequeña traviesita Báilelo Que baile Johanna Baila Johanna Y la china Baila china Esa china Siempre está en la cabina No se como le hace Pero siempre llega en la cabina Ale Vámonos Hoy sí me está sacando La chucha El Chassi Bay Siempre toco nomás Tres rolas Hijo Ahí vienen Los bonos de Navidad Vámonos 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 La muñeca Rey La simpática Valdés Sonido Chamba Pachito Buena especial Para José Tebe Catalino Y el famoso Juanito Y el amigo Chuy El mero Mero Retumbero El más perro Sonido Chamba Sonido Nueva Rumba Wow Este sonido Me enamora Este sonido Un saludote Perrón Porque Vimos a venir Se la penaron Porque ya estamos Aquí Venga Con sabor Para El ente más cachondo Juanito Lai El famoso Piñatas La simpática Valdés La famosísima Traviesa Fucho La consentida Ahí está Maragati Y el amigo Mayim Mayim Es el Piñatas Que son el sabroso Para el Piñata Mira Hasta que nos lleve La calaca Jorge Rumba La audición Perfecta Sonido Nueva Rumba El sentido Que yo no sé Cómo no se cansan Yo desde la primera rola Ya me hubiera saltado De verdad Me cae ¿Cómo le hace?